Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia. Porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Porque algo Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos todos a este encuentro de jueves cada semanita. Aquí estamos para compartir cosas pues interesantes, del interés de todos. Así que le voy a pedir por favor no se mueva, quédese con nosotros esta tarde media horita. Porque es que vamos a hablar cosas muy muy importantes. Y realmente me gustaría que prestara mucha mucha atención. Saludamos a toda la audiencia, ahí donde usted se encuentre, en cualquier parte del mundo, cualquier ciudad, cualquier país que usted se encuentre en este momento. Sea bienvenido a este su programa, algo Dios va a hacer. Hoy vamos a hablar acerca de un libro, ¿verdad? No se preocupe que la intención nuestra no es venderle ningún libro. Pero sí le vamos a hablar del libro más grande del mundo. No en tamaño, no porque tenga muchas hojas, muchas páginas. Sino porque el contenido es el contenido más interesante, más importante que cualquier lector pueda leer a lo largo de toda su vida. Y vamos a hablar de la Biblia, por supuesto. Usted ya sabe que este es un programa en el que siempre damos un enfoque bíblico a cada programa. Y hoy vamos a hablar precisamente de la Biblia. Y para ello tenemos con nosotros a una invitada especial. Y ella se llama Rebeca Millar. Ella es de Unión Bíblica España. Y nos va a contar una historia apasionante. Un poquito de historia de qué es Unión Bíblica. Rebeca, te agradecemos mucho que estés con nosotros en esta tarde. Bienvenida al programa. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias Roberto. La verdad que tenía ganas de pasar un tiempo con vosotros, aunque sea pues a través de una pantalla. Y de contaros un poquito de qué hacemos en la Unión Bíblica como ministerio. Qué lindo, qué lindo es poder hablar de la Biblia. Yo creo que es uno de los temas que a mí personalmente más me apasiona. Y sé que va a ser de mucha bendición y de mucha ayuda a todos los que nos ven. Y para comenzar el programa, antes de avanzar y adentrarnos, ¿verdad? Un poquito más adelante en esos entresijos que encontramos en las Escrituras. Me gustaría que nos describieras de alguna forma qué es Unión Bíblica y cómo fueron sus comienzos. Pues la Unión Bíblica es un ministerio que nace en Inglaterra, pero que rápidamente se expande. Y la verdad que ahora ya es un movimiento misionero internacional. Ahora hay presencia ya en más de 130 países. Y en España llega en 1953. El 14 de marzo de 1953 se organiza el primer comité nacional. Y a partir de ahí pues ya es oficial en España. Era un comité que estaba formado por Ernesto Trenchar, José María Martínez, que estoy segura, Roberto, que los conocen porque son teólogos. Que han tenido un impacto en el cristianismo español increíble. Y si no te suenan seguro que has podido leer algo del legado tan precioso que nos han dejado, ¿verdad? Pues a partir de ese momento la Unión Bíblica no ha dejado de trabajar en lo que tú comentabas, en promover la lectura de la Biblia y también pues en ofrecer una educación espiritual a niños y a adolescentes. Qué preciosa historia, qué linda historia. Yo creo que de hombres y mujeres apasionados, ¿verdad? Por la extensión de la palabra de Dios. Pero esto sin duda yo sé que implica esfuerzo. Y yo creo que si te preguntara, pues si estás trabajando ahí, pues esto implica esfuerzo, dedicación, ¿verdad? Y no es fácil. ¿Cómo trabaja Unión Bíblica en el día a día de hoy en España o en otros lugares del mundo? Pues por lo menos aquí en España tenemos dos grandes áreas de trabajo en las que estamos así más implicados. Y la primera sería Ministerios Bíblicos, que engloba pues todas aquellas actividades en las que se potencia el leer la Biblia, ya sean conferencias, talleres. Quizás el recurso que más se conoce aquí son las notas diarias. No sé si tú has podido conocerlas, pero es este librito semestral que lo que hace es que comenta una porción bíblica de forma diaria. Estas notas, antes de 1953, Ernesto Trenchard ya las traducía del inglés en España. Pero enseguida pues se organizaron y salieron redactores españoles que también querían colaborar. Y a día de hoy seguimos así. Tenemos un montón de voluntarios que de forma desinteresada pues comparten sus experiencias y todo lo que saben de la Biblia en estas notas diarias. Pero además de las notas diarias pues tenemos una serie que se llama La Biblia y su mensaje, que quizás tiene una profundidad mayor y son comentarios bíblicos. Y también hicimos uno que era Esta mañana con Dios. Y todos tienen el objetivo de ayudar a profundizar y de aprender más en la Biblia. Esta sería la primera área. Y la segunda área de trabajo que tenemos es con los niños. Es la obra entre niños. Y la verdad que ahora también hay un montón de material muy útil, publicado, muy útil, tanto para aquellos niños que han tenido oportunidad de conocer a Dios y que van los domingos a la iglesia y tienen sus escuelas dominicales, pero también para aquellos niños que aún no han tenido la oportunidad y que se trabaja con ellos pues en los planes o en actividades en la calle. Y hay un libro, por ejemplo, que se llama El Gran Desafío de la Biblia, que es precioso. Tienen un montón de actividades y muchos ejercicios que les pueden gustar. Y después hay otros dos que se llaman Sal y Luz. Y la verdad que están los dos en formato de papel y en digital. Y estoy haciendo propaganda de la Unión Bíblica, pero es porque es material de verdad, de calidad y muy útil. Y ahora tenemos el proyecto de lanzar las notas diarias para niños. Creemos que va a ser muy bonito por la trayectoria que ya tienen los adultos. Si ya te imaginas a unos padres, pues también comentando las notas diarias con sus hijos, pues creemos que va a ser algo muy positivo y muy enriquecedor para la familia. Fíjate que esas notas diarias, claro, yo me convertí con 17 años. Yo traí mi vida a Cristo con 17 años y en aquella época no había tanto material para poder leer. Y las notas diarias yo creo que era algo que todo el mundo leía, porque te hacían comprender las Escrituras de una forma práctica, sencilla, y sobre todo para poderla aplicar en tu vida diaria. Y yo era jovencido en aquel tiempo, desconocía muchas cosas y yo quería aprender. Yo recuerdo que los jóvenes de la iglesia donde yo empecé a congregarme, donde yo empecé a reunirme, me regalaron una Biblia pequeñita, todos me la firmaron. Y una de las cosas que empecé a leer paralelamente, ¿verdad?, con la Biblia, fueron esas notas diarias que me hicieron comprender muchas cosas que a veces a uno le cuesta entender cuando las lee directamente en la Biblia, ¿verdad? Pero yo te quiero preguntar en esta hora, Rebeca, ¿se puede tener realmente un encuentro diario? Porque, claro, encontrarnos con Dios de una manera especial es algo maravilloso, hermoso, y Dios lo ha provisto para que lo hagamos a través de su palabra, de la oración, y tener esa comunión, esa relación con Dios. ¿Se puede tener un encuentro diario con Dios por medio de las Escrituras, de la Biblia? Pues sí, yo estoy convencida de que sí. Creo que lo más importante es tener la disposición de hacerlo, ¿no? Todo aquel que desee encontrar a Dios, encontrar el mensaje de Dios, acercarse a Él y tiene las ganas y quiere hacerlo, Él promete que leyendo su palabra pues le encontraremos y le escucharemos, escucharemos su voz a través de esa lectura. Y yo estoy convencida de que sí que es así porque la Biblia es un libro que está vivo y que cuando tú lo lees a nadie le deja indiferente. Lo cierto es que leer la Biblia, bueno, yo se lo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Recomiendo a toda la audiencia, donde quiera que esté, tiene usted que conseguir una Biblia. Sea como sea, tiene que buscar un lugar donde conseguirla porque se va a sorprender. A veces tenemos un mal concepto de lo que encontramos en las Escrituras, lo que podemos leer, pero usted ahí va a descubrir el gran amor de Dios y de verdad se va a ver reflejado, usted se va a ver reflejado en las Escrituras como cual se mira en un espejo y comienza a ver, ¿verdad?, pues quién es uno, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Incluso puede usted ver también sus errores, sus defectos y tantas otras cosas más. Pero la Biblia siendo ese libro tan, tan especial, ¿habrá algo que lo hace especial? ¿Qué crees tú, Rebeca, que es lo que hace más especial la Biblia? Puede ser que sea el contenido, puede ser que sea el autor. ¿Qué te parece a ti? Hombre, ¿qué es especial la Biblia? Seguro. Las estadísticas, la verdad, que lo avalan, ¿no? Porque ha sido el libro más leído en toda la historia, ha sido el libro más vendido, el libro más traducido y, como tú decías al principio, el libro más perseguido. Entonces, aún tiene más valor. Así que yo estoy contigo en que ya solo por el valor cultural, histórico, todo el mundo tendríamos que tener una Biblia en casa y leerla, incluso sin buscar más allá espiritualmente, me refiero. Sin embargo, lo que le hace especial, verdaderamente especial, es su autor, claro que sí, es Dios. Es Dios hablando a través de escritores que él ha escogido. A esto se le llama el concepto de la inspiración. Es un poco difícil de entender, pero que, a final de cuentas, inspirar es como soplar. Es Dios soplando su mensaje a través de personas que él ha escogido, redactores que él ha escogido y que son instrumentos en sus manos, ¿no? Entonces, si la Biblia no fuera inspirada por Dios, podría tener mucho valor literario, pero sería una obra literaria más. La diferencia, yo creo que eso es el autor, el especial autor. Así es, es el autor. Qué hermoso es. Yo creo que la misma escritura, ¿verdad?, nos enseña, aunque la escribieron hombres, porque muchas veces hemos escuchado hablar de esto, ¿no? Es decir, bueno, pero la Biblia la escribieron hombres. Y esa es una parte de la verdad, ¿vale? No es toda la verdad, es una parte de la verdad, porque sí es cierto que Dios escogió hombres separados para este fin, para escribir las escrituras de una forma diferente a como un escritor escribe cualquier otro libro. La Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y en el paso del tiempo, ¿verdad?, los autores estuvieron separados por muchos cientos de años, ¿verdad? Entre unos y otros. Pero, sin embargo, me pregunto cómo es posible, Rebeca, que haya tanta armonía, o sea, habiendo tanta diferencia cultural en cuanto al tiempo, ¿cómo puede ser que haya tanta armonía, tanta perfección en esos 66 libros que componen la palabra de Dios? Claro, yo creo que la respuesta está relacionada con la pregunta anterior, ¿no? Es verdad, ¿cómo puede ser que, no sé si son casi 40 autores en diferentes épocas, como dices tú, porque la Biblia se ha escrito en 1.500 años, es que, claro, eso. Y en diferentes culturas, en diferentes regiones, ¿cómo puede ser que esos 66 libros tengan un mensaje común, una línea que les une, no? Quizás se han escrito con diferentes palabras, expresiones, cada uno con su estilo, cada autor o cada escritor, mejor dicho, con su estilo, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que les una algo? Bueno, porque hay una mente divina detrás, una mente que no es humana, claramente una mente que es eterna y que tiene el control de la historia y que tiene una perspectiva global de cómo ocurre todo, ¿no? Entonces, esa mente, que no es otro que Dios, ha sido capaz de transmitir en la Biblia, pues, el origen, el propósito, cómo quiere que vivamos nuestras vidas. Y lo ha hecho de forma perfecta, porque como es el que ha creado nuestras vidas, pues, ¿quién mejor para que nos diga cómo vivirlas lo mejor posible, verdad? Estoy pensando en uno de los, verdad, en uno de los pasajes conocidos que habla acerca de la Escritura, se encuentra en la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, allí por el capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura, referiéndose a la Biblia, es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad. Fíjate bien, nos enseña la verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitarnos. Capacitar a su pueblo, ¿verdad? A cada uno de nosotros, a todas las personas que la leen, capacitarnos para que haga toda buena obra. Estoy leyendo una versión moderna, no es la versión que todos conocemos, pero seguro que nuestros amigos la estarán entendiendo mucho mejor. Y, ¿es entonces, Rebeca, la Biblia un libro más? ¿O encontramos en la Biblia un libro diferente, como hemos leído, un libro inspirado para que realmente lo podamos vivir en el día a día, en el hogar, en el trabajo, con los hijos, en nuestras relaciones a nivel social, en todos los ámbitos de la vida. ¿Podemos vivir la Biblia? Pues, como tú bien decías, la Biblia es inspirada por Dios, por el Creador, toda ella inspirada por el Creador. Y a mí me da la sensación que este último año que hemos vivido nos ayuda a entender todo esto, porque, de alguna forma, hemos visto como todas las estructuras en las que confiábamos se han venido abajo, en realidad, ¿verdad? Ya empezando solo por el sistema sanitario, que ha sufrido tanto, que lo hemos visto sufrir tanto, ¿verdad? Pero es que hemos puesto en entredicho todos los sistemas en los que, de alguna forma, nos aferrábamos, ya sea el sistema educativo, la economía, no sé, todo es las cosas en las que confiábamos, ¿verdad? De alguna forma, hemos podido sentir lo frágil que es la vida, lo fácil que es que todo se rompa, que el equilibrio se rompa. Hemos confiado en palabras, pero han habido promesas que nos han cumplido, han habido mentiras también de parte de las autoridades, ha habido falta de explicación, ¿verdad? Yo creo que hemos podido vivir todos esa, no sé si resignación o impotencia, de no controlar nada de la situación que hemos vivido, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia, solo por quien es su autor, y como tú bien decías, es la verdad, es la verdad que no cambia, es una verdad eterna, es una verdad que pueden pasar mil cosas alrededor, podemos vivir las situaciones que vivamos, que ella no cambia. Entonces, yo creo que esa verdad es a la que podemos aferrarnos, pase lo que pase, y sí que se vive, claro que se vive y se experimenta. Y es a lo único, en realidad, que podemos depositar nuestra confianza y vivirla, vivirla, como bien decías tú. Y este año yo creo que nos ayuda más a eso, a dejar de confiar en las cosas humanas, que finalmente todas acaban pereciendo, y confiar en las palabras de Dios, que son eternas y que viven para siempre. Me gustaría que nos contaras algo muy importante, que seguro que la audiencia le va a hacer mucho bien, porque a veces produce un poco de temor en la Biblia. No sé si alguna persona que nos está escuchando produce un poco de temor porque dice, mira, yo es que no la voy a entender, porque un día intenté leerla y no me aclaraba mucho lo que leía, y muchas veces la gente desiste de leer la Biblia por falta de comprensión. Pero claro, realmente hay un material, como tú bien nos has explicado al principio, que Unión Bíblica ha editado para que justamente nos sea esa ayuda, ese aporte, para poder comprender aquellas pequeñitas cosas que en la Biblia nos cuesta de entender. Quisiera hacerte una pregunta, Rebeca, ¿es entonces la Biblia un libro más que solamente hay que leerlo? ¿O como hemos leído en este pasaje, Dios lo inspiró para que nosotros podamos vivir? Sí, el versículo que tú has leído acaba diciendo que el Señor nos quiere capacitar para buena obra y para ponerlo en práctica en nuestra vida, así que claramente la Biblia no es un libro que tú lees como otros y dejas en la estantería hasta la siguiente semana. La Biblia es práctica y pretende transformar nuestras vidas. El Señor quiere, Dios quiere, que cada vez nos parezcamos más a Jesús y a los ideales que Él nos comparte. Y yo creo que la Biblia te pone un poco a prueba y tienes que responder ante ella, porque tienes la opción de obedecerla o la opción de rechazarla. Incluso la indiferencia es una forma de rechazarla, ¿verdad? Las dos con sus consecuencias. Así que de alguna forma te pone a prueba y tú tienes que tomar la decisión de qué hacer. Santiago en su parfa dice sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Así que yo creo que él responde a tu pregunta. Qué importante esta palabra. No ser solamente, pues, oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Eso es. Es muy importante esto. Y me gustaría que quedara grabado en el corazón de nuestros amigos. Como también me gustaría que nos respondieras algo muy importante y que nos contaras de alguna forma a todos los que nos están escuchando, porque quizá algunos estén pensando que hay que tener alguna cualidad específica. No sé, a lo mejor ir a algún instituto bíblico, asistir a algún seminario para comprender el mensaje central de la Biblia. Y sí que es cierto que la Biblia, pues, hay algunas cosas que, como sabemos, Dios ha dado dones y hay maestros que nos explican algunas cosas que no comprendamos en el momento, pero hay que tener alguna cualidad espiritual especial para leer la Biblia. Hay que, no sé, hay que ser un ángel para leerla o la puede leer cualquier persona. Bueno, gracias a Dios que no hay que ser ningún ángel porque si no estaríamos perdidos en ese sentido. La puede leer cualquier persona. Ahora hay recursos por todos lados accesibles gracias a Dios también en nuestro país porque podemos acceder a la Biblia de forma libre y sin ninguna consecuencia. Así que tenemos que aprovecharnos de ellos porque hay recursos audiovisuales. Hay los que te he comentado, los libros que hemos comentado. Y además hay personas que se han preparado para ello. Hay personas que han dedicado su tiempo a estudiar el contexto de cada pasaje. El hebreo han ido a los originales a consultarlos y son grandes hombres y mujeres de Dios que han dedicado su vida a profundizar en las Escrituras. Entonces, para aquellos que sabemos menos, el hecho de ir y consultarles, pues yo creo que tenemos que hacerlo, claro que sí, aprovecharnos de estos hermanos. Incluso hasta los niños podrían entender la Biblia. Hay muchos pasajes que los niños pueden entenderlo y los jóvenes también, ¿verdad? Claro que sí. Tanto jóvenes como niños. Yo tengo mis hijos y, por ejemplo, les pongo unos dibujitos que son de la Biblia y me hace mucha gracia porque aprenden ellos, pero yo también. Hay detalles que entre todos aprendemos. Y los jóvenes también. Además, no hay que menospreciar ni al niño ni al joven por tener menos edad, porque a veces ellos consiguen llegar incluso a las ideas principales que la Biblia, de una forma sencilla, quiere enseñarnos para nuestra vida. Y hay que agradecer cada recurso. Una cosa que estoy pensando es todo ese tiempo que hemos tenido en el tiempo de pandemia, hemos pasado mucho tiempo en casa y mucha gente habrá retomado su libro preferido, habrán repetido y habrán leído nuevamente ese libro que le impactó alguna vez o habrán tomado uno nuevo, pero puede ser que algunas personas también hayan decidido leer la palabra de Dios. ¿Tú crees que alguna persona haya podido tomar esa decisión de buscar a Dios en las Escrituras en este tiempo tan complicado y tan difícil? Sí. Yo creo que no solo por el hecho de tener tiempo disponible, que también es verdad que nos hemos podido sentar más a leer, pero no solo por eso. Creo que las personas, cada vez que sufrimos o pasamos situaciones de crisis, es cuando más buscamos a Dios, ¿verdad? Parece que cuando nuestro mundo se tambalea, pues queremos ver algo que hay más allá y que esté bien, ojalá que nos dé esperanza. Y en la Biblia lo habrán encontrado, si alguno se ha dedicado a buscar consuelo, esperanza, lo habrá encontrado porque no hay mejor libro en tiempos de angustia que pueda darte paz. Hay frases como no temas porque yo estoy contigo, soy tu Dios, voy a estar a tu lado, te sostendré en mis manos como si fueran las alas de una águila. Hay pasajes tan preciosos que el Señor nos promete su consuelo y ser un refugio en nuestras vidas que vale la pena consultar la Biblia en tiempos de angustia. No sé, quizá a lo mejor ustedes también en Unión Bíblica, no sé cómo han manejado el tiempo de la pandemia, si os habéis adaptado a la nueva situación, porque esto es a nivel mundial y vosotros estáis, creo que recordar que has dicho, en 130 países. ¿Cómo os habéis adaptado a la situación? Pues, por lo menos en España, la verdad que ha sido un año retador. La Unión Bíblica ha tenido el reto, yo creo que como todos, como tú bien decías. Y quizás lo que más nos ha dado pena, lo más triste ha sido, sobre todo, las entradas que ya teníamos vendidas para el musical de Narnia. Hay un proyecto que hace la Unión Bíblica que es que hace musicales relacionados con aspectos de la Biblia. Y a un nivel, no es porque lo diga yo, pero la verdad que es muy profesional. Tenemos ahí una compañera que es Melanie y trabaja a un nivel artístico muy, muy alto y con muchos, muchos voluntarios. Y ya estaban vendidas todas las entradas y por culpa de la pandemia pues se han tenido que posponer las funciones. Pero bueno, también es verdad que hemos aprovechado este tiempo para hacer otras cosas que quizás no hubiésemos hecho si no hubiera sido en este tiempo. Hemos hecho formaciones a grupos de personas que trabajan con niños en iglesias. Formaciones, hay unas formaciones que se llaman Enseñando como el Maestro y ha sido muy útil el Zoom y todas estas plataformas que nos ayudan a poder hacer esto y a tirarlo hacia adelante. Y también hemos podido centrarnos en desarrollar más las páginas web y también plantear recursos como trasladar pues el contenido de nuestros libros a las redes sociales. Así que ya pronto encontrarás sal y luz en las redes esos libros que te comentaban. Habéis estado ahí luchando y adaptándonos como todos, ¿verdad? porque a todos nos ha pillado de nuevo toda esta situación pero es hermoso que uno no no desista, ¿verdad? De aquello a lo que el Señor le ha llamado le ha encomendado y sigamos adelante perseverando siguiendo hacia la meta. ¿Se ha quedado la Biblia quizá por esta causa como un poquito atrás en cuanto a la tecnología ¿verdad? porque ahora estamos en esa era tecnológica ¿se ha quedado atrás o se ha sabido también adaptar a los nuevos formatos a los nuevos tiempos? Bueno aunque en la Unión Bíblica apostamos o seguimos apostando por la publicación escrita porque creemos que es una de nuestras señas de identidad hemos bueno reconocemos que tenemos que adaptar los recursos al lenguaje audiovisual que sobre todo los jóvenes hablan y por eso los últimos proyectos que estamos haciendo van encaminados en esa línea ahora la idea que tenemos por ejemplo es trasladar el contenido de la Biblia y su mensaje a influencers esto ya va a ser influencers jóvenes cristianos que hablen de estos capítulos a través de nuestro canal de YouTube y otro recurso que creemos que va a ser muy bonito es un juego que está a punto de salir no sé si este mes o el mes que viene que se llama Guardianes de Ancora y es también para un público adolescente y el adolescente podrá disfrutar conociendo la Biblia a través de pasar niveles pantallas gráficos y yo pienso que será una herramienta muy bonita tenía apuntada aquí una cita de John Stott que es otro gran teólogo que también fue el presidente de la Unión Bíblica en Inglaterra durante más de 30 años y él decía mientras la Unión Bíblica se mantenga profundamente enraizada a las escrituras y sea sensible a las necesidades de un mundo que cambia constantemente tiene un gran futuro en las manos de Dios así que así lo creemos también nosotros permanecer en la palabra pero a la vez también adaptarnos a lo que vive esta sociedad para poder satisfacer las necesidades y ayudar en todo lo que se pueda es tremendo es tremendo ver como las tecnologías han venido para quedarse y como nos tenemos que adaptar nosotros a ellas no ellas a nosotros porque no nos queda más remedio sino uno se va quedando atrás cuando yo recuerdo que era jovencito y bueno ni teléfono teníamos en casa y las cosas han ido avanzando muy 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 rápidamente pero que hermoso es ver que hay ministerios como el vuestro que se preocupan para que todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios el mensaje de las escrituras es un mensaje transformador es un mensaje que cambia el corazón siga alcanzando a la juventud porque hoy la juventud sabemos que se mueven en esos ámbitos y necesitan encontrar también la biblia bueno ustedes saben que la biblia la pueden encontrar en cualquier sistema operativo pueden descargarse una biblia de forma gratuita y poderla leer en cualquier momento estando en el metro en los autobuses en cualquier lugar que usted encuentre puede usted leer las escrituras y quisiera también hacerte en esta tarde una una de las preguntas importantes bueno en realidad son dos preguntas que son muy importantes y estas son ya a nivel personal verdad quiero preguntarle a Rebeca verdad ¿cuándo descubres tú la biblia como como la palabra de Dios y qué efecto ha causado en ti cuando empiezas a leerla y empiezas a a entenderla a vivirla ¿qué efecto causó en tu vida? pues estoy segura de que han venido por aquí muchos invitados que te habrán respondido diferentes formas en las que se acercaron a Dios seguro que alguno pues un amigo le invitó y de esa forma conoció a Dios otro pues no sé a través de un concierto a través de una experiencia en mi caso a mí me han hablado siempre de la biblia porque he crecido en una en una casa donde mi padre era el pastor o sea que desde niña he tenido conocimiento de Dios sin embargo la biblia cambió mi vida de verdad porque fue a raíz de estudiarla de profundizar en ella y de hacerlo de forma personal no lo que me habían explicado sino lo que lo que yo pude experimentar fue ahí cuando realmente entendí que había un Dios soberano que era el creador del universo el que había redactado esa biblia y a quien le debía pues nada toda mi vida hermoso que hermoso que lindo es ver que el poder transformador de la palabra de Dios llega a todos los corazones a cualquier persona en cualquier parte del mundo y me doy cuenta de que tu experiencia pues es muy parecida a la de millones y millones de personas que leyendo las escrituras han encontrado el amor de Dios y han encontrado sobre todo ese evangelio yo digo ese micro evangelio que se encuentra en el capítulo 3 versículo 16 del libro de Juan del evangelio de Juan cuando el evangelista nos narra este versículo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna así que podríamos decir que este versículo es como la Biblia en miniatura ¿verdad? es la esencia de todas las escrituras porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento todos los pasajes bíblicos apuntan a Jesucristo a nuestro Salvador si una persona Rebeca fíjate una persona está diciendo yo también quiero conocer a Jesucristo yo también quiero comenzar a descubrir a Dios quiero acercarme a la Biblia quiero buscar en el consejo de Dios en las escrituras ¿qué tiene que hacer? ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona? pues nada empezar a leerla a mí por ejemplo me encanta el Antiguo Testamento y disfruto muchísimo leyéndolo pero yo creo que si empieza de cero quizás lo más adecuado es que empiece por los evangelios conociendo la vida de Jesús la vida de los apóstoles que es muy muy representativa y le va a ayudar mucho a crecer y como íbamos diciendo a lo largo de toda la entrevista el buscar recursos también que le puedan ayudar a profundizar y a no quedarse pues solo con lo que él entiende desde cero ¿no? sino que pueda profundizar más en todo aquello y por último también yo buscaría una comunidad una iglesia donde pueda pues vivir el tú a tú con personas que comparten la fe y que comparten la Biblia y que le pueden explicar pues cara a cara lo que ellos entienden porque las pantallas están bien y los recursos están bien pero no hay nada como la cercanía de alguien que te explique pues eso de forma cercana el contenido de la Biblia ahora sí estamos llegando al término del programa y bueno el tiempo pasa muy rápido pero nos guardamos todos estos consejos que Rebeca nos ha traído hoy y sobre todo el consejo mayor es necesitamos acudir a la Biblia necesitamos acudir a las escrituras y comenzar a ver las escrituras sin temor y poder descubrir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando las escudriñamos cuando profundizamos en ellas seguro que usted va a descubrir cosas maravillosas preciosas que van a cambiar por completo su vida y ahora tenemos pues un minuto un minuto en el que te lo vamos a entregar es tuyo para que tú te dirijas a la audiencia ¿verdad? y le digas lo que tú sientas en tu corazón lo que tú quieras pues yo creo que para acabar bien esta entrevista tenemos que hacer referencia otra vez a un texto bíblico y la verdad que hay un momento de la historia del pueblo de Israel que es increíble a mí me parece muy emocionante que es cuando vuelven del exilio el pueblo de Israel estuvo exiliado en Babilonia unos 70 años sufriendo por no estar en su propia tierra por no poder disfrutar de su propia cultura de sus propias costumbres y vuelven del exilio y entonces tienen a dos líderes que son Nehemias y Esdras y ellos lo que hacen es que deciden reunir a todo el pueblo en una plaza niños personas mayores mujeres todo el mundo allí escuchando y sacan la ley sacan la Biblia y empiezan a leerla y además se la explican para que todo el mundo entendiera dice el texto que está en Nehemias capítulo 8 que el pueblo estaba allí como un solo hombre todos atentos todos escuchando y Nehemias Esdras y otros que conocían más las escrituras pues le iban le iban explicando y el pueblo entendía y entendía que habían hecho a lo largo de la historia y como tenían un dios que se había dedicado a amarles de forma increíble había abierto el mar rojo les había procurado de comida les había les había sustentado en el desierto les había bueno había hecho todo por ellos había tenido una paciencia infinita y también se ve en la historia como el pueblo de Israel pues vez tras vez lo rechaza lo abandona y lo dejan a un lado ¿verdad? y sin embargo cuando escucharon la historia y fueron conscientes de cómo se habían comportado y cómo era ese dios y el amor de ese dios hay una reacción que me parece preciosa en el versículo 9 dice que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley pero que en ese momento se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de su tozudez de su orgullo de su indiferencia y del amor incondicional que dios había tenido con ellos a lo largo de toda su historia como pueblo así que si quería decir algo hoy sería que ojalá no seamos como este pueblo y seamos capaces de ir a buscar a un dios tan compasivo y tan misericordioso que está ahí para nosotros y que nos dice mira solo tienes que leer la biblia y buscarme porque yo estoy aquí para hablar contigo y para tener una relación contigo pues Rebeca ha sido un placer entrevistarte la verdad es que te damos muchísimas gracias por estar con nosotros por todo el esfuerzo que además realizas como unión bíblica para hacer llegar la biblia a cada corazón a cada vida y bueno ahora sí pues despedirnos y decirles a toda la audiencia que nos siguen cada jueves recordarle que este programa y todos los programas anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de youtube algo Dios va a hacer no olviden dejar pues si tienen alguna pregunta un comentario si quieren alguna o necesitan alguna publicación alguna ayuda verdad para poder comprender mejor la biblia pues pueden preguntar y seguro que Rebeca va a contestar ahí y les va a dar alguna solución alguna forma de solucionar el problema y como siempre les digo ante las dudas verdad porque a veces puede venir dudas a nuestros corazones ante las aflicciones ante las luchas que enfrentas en tu corazón confía siempre en Dios porque algo Dios va a hacer hemos llegado al final de nuestro programa algo Dios va a hacer recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadrona.com se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes será hasta la próxima porque algo Dios va a hacer lo puedo sentir en todo mi cuerpo algo Dios va a hacer prepárate a recibir que es de ustedes ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina